Quiero agradecerles, entre otras, a Angélica de Milenio, que ha diseñado este chat para preguntas a distancia y para interrogantes. Gracias, me parece muy bien, para cuidar todas las indicaciones, recomendaciones que se han hecho con motivo de la pandemia. Me parece correcto, así es de que me da gusto que se esté trabajando y que se esté trabajando con las precauciones correctas, debidas y recomendaciones hechas por el sector salud y por el gobierno en general. Así es de que adelante, si tiene alguna pregunta. La primera pregunta es de los reportantes que están presentes, Jessica Murillo, que cubre hoy para Anuncieros Televisa. Senador, gracias, buenas tardes. Preguntarle si ante estas nuevas recomendaciones y esta estrategia que inicia a partir de hoy van a ya suspenderse las sesiones en el Senado, si mañana sería la última donde se dé informe y en caso de que no, cómo van a trabajar, dado que no pueden conservar una distancia indicada por las autoridades. Gracias. A partir de las recomendaciones del gobierno de la ciudad de reuniones pequeñas, el Senado está intentando observar estas indicaciones. Hoy, desde el viernes pasado, hemos estado conversando con los grupos parlamentarios. Estoy vis a vis, es decir, uno a uno, revisando un acuerdo en el que estemos todos avalando para para continuar con el trabajo legislativo y para que podamos atender con responsabilidad y seriedad todas las recomendaciones frente a esta pandemia. Sí cambian las cosas día con día. Y este acuerdo que el jueves empezamos a revisar lo tengo. Hoy estaremos atentos para ver si logramos un acuerdo para decirlo mañana. Por lo pronto, la sesión, he hablado con la presidenta de la mesa directiva para mantener la distancia mañana, incluso podremos establecer una modalidad de que algunos de los senadores estén en sus cubículos siguiendo la sesión y establecer bloques de votación luego del debate. Quiere decir que sólo en el pleno estará menos de 50, que son las comisiones dictaminadoras y los que están debatiendo el proyecto de dictamen. Y en el momento de la votación, entonces sí, los que están siguiendo la discusión y el debate por sus cubículos podrán bajar a votar. Todas las oficinas de los senadores tienen un canal directo y tienen un circuito cerrado para revisar, ver y seguir la sesión desde su cubículo. Y mañana definimos si se continúan o no las sesiones. En todo caso, si logramos el acuerdo de suspender las sesiones, el resto de las sesiones se recuperarán en un periodo extraordinario, las cinco sesiones que faltarían para concluir el periodo. Todo eso está siendo revisado con todos los grupos parlamentarios. Ayer conversé con la senadora Claudia Ruiz Maciu, que ella lleva la voz en este momento de los senadores de grupos parlamentarios distintos al de ella, y me hizo el planteamiento, estoy revisando el documento del jueves, actualizándolo, y hay plena conciencia del momento que se vive y de la responsabilidad que tenemos que asumir los senadores y senadoras. Entonces, eso es en términos generales. Gracias. Sigue Víctor Ballinas de la jornada. Víctor. Senador, buena tarde. Senador, en caso de que decidan suspender las sesiones, ¿quién le da permiso al Senado si la Cámara ya está de vacaciones, está de receso, no quedarán en falta? Y dos, ¿querría saber de los pendientes que deja el Senado, cuántos nombramientos quedarían pendientes? Entre ellos hay dos del INAI, pero si tienen la lista de cuántos y cómo se cubrirían en el periodo extraordinario. Sí, respecto de lo primero, Víctor, una vez que se tenga el acuerdo, ahí se establecerán los supuestos jurídicos para no incurrir en falta. No hay dificultad, podemos superar esa etapa de disposición constitucional de sesionar hasta tres veces con autorización. Puede, se están revisando los supuestos jurídicos para poder superar esa etapa. Y este… ¿cuál era la otra? Nombramientos pendientes. Ah, tenemos nombramientos distintos. Entre otros, INAI, que lanzamos la convocatoria apenas el jueves pasado. Tenemos el IFT, que tenemos que nombrar el presidente. Tenemos magistrados anticorrupción, tenemos de la CRE otro y tenemos varios nombramientos. En ese caso, lo que hacemos es que los términos no sean fatales y que en razón de la emergencia se corren los términos para que tengan la posibilidad los aspirantes de presentarlos una vez superada la pandemia. Es decir, el procedimiento se interrumpe para que no se lesione el derecho de los interesados. Lo vamos a establecer en el acuerdo que tengamos y que el Pleno deba de resolver. ¿Sólo sacarían el martes la reforma del cuarto constitucional o qué otro puede salir? No, tenemos toda una agenda mañana. Tenemos minutos incluso que provienen de la Cámara de Diputados. Dos minutos que provienen de la Cámara, de la última sesión de ellos. El tema de la modificación a la ley electoral en materia de reelección y el juicio político. De Rosario Robles. Y tenemos aquí una minuta amplia, más o menos de 15 leyes que ya están en segunda lectura. Sin embargo, por la emergencia también es otro acuerdo que no hemos todavía definido, pero sólo se tocarían en el caso de que todos estuviéramos de acuerdo. No sé si quisiéramos que todos los temas, pero distintos grupos plantean que sólo sean tres. Desde el jueves se fue el acuerdo. Que sea reforma constitucional al cuarto, elevar los programas a rango constitucional, uno. Dos plataformas digitales, cuya sesión se repondrá mañana a las 10 de la mañana. Y un tercero que podría sacarse hoy o mañana, según conversé con el señor Napoleón Gómez Urrutia, a Usorci. Pero también están otros más. Repito, hay una agenda muy amplia de temas, pero estos tres concretamente, más los dos primeros, son los que se acordó el jueves, sacaríamos mañana martes. Quiere decir que se antoja una sesión breve, mañana. Y lo más importante es el acuerdo que estamos en este momento tratando de lograr todos los grupos parlamentarios. Gracias. Mañana habrá Junta de Conocimiento Política temprano. Félix Moniz, de Ángel Metropolitano. Gracias, una pregunta presencial. Senador, buenas tardes. ¿Crees que ya estaremos visualizando un caos por lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué va a pasar? Si bien brincamos lo del coronavirus, ¿qué va a pasar económicamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para ayudar a mucha gente que vive de artesanías, que vive del comercio en las calles, de negocios pequeños y que tienden a desaparecer? Se están quedando mucha gente sin empleo. ¿Cómo recuperar eso? O sea, ¿qué viene después del día del coronavirus? Yo no avizoro caos. Tengo mucha confianza en que nos vamos a enfrentar con éxito a esta pandemia mundial. Sí veo como resultados lógicos una situación económica crítica, una situación económica adversa, por supuesto. El hecho de estar inmersos en esta pandemia en el mundo, y México no será la excepción, tiene repercusiones económicas. Estados Unidos le ha destinado a enfrentar esta pandemia un billón de dólares, es decir, 25 billones de pesos mexicanos. México tiene 6 billones de pesos mexicanos, México tiene 6 billones de presupuesto al año. O sea, sólo en un mes Estados Unidos le ha destinado cuatro veces el presupuesto del año de México. México, y así todos los europeos. Por ejemplo, Alemania está destinando 600 mil millones de euros, más de un billón de dólares. Y lo mismo Francia, 300 mil millones de euros. Y España, más de 200 mil millones de euros. Y sin embargo, la crisis persiste en esos países. Creo que México se ha manejado con cautela. Yo sostengo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manejado la crisis con prudencia, con inteligencia, como un estadista, porque ha resistido los embates, la presión, la descalificación, y ha mantenido la conducción del país de manera correcta. Y me parece que eso es lo que caracteriza a un estadista, tomar las decisiones que al país le convengan, no aceptar presiones de pequeños grupos o de grandes grupos en crisis, como la que está generando la pandemia. Yo creo que lejos de descalificarlo, de enfrentarlo, de generar desinformación, zozobra y caos informativo, deberíamos todos respaldar al presidente de la República para que siga conduciendo al país por un sendero de cautela, de prudencia. Imagínense ustedes, si hace 15 días, como decían algunos sectores, hubiera implementado programas de subsidio, descuento, condonación o apoyo, pues ya no tendría el país recurso alguno, porque el país está en un proceso de debilidad institucional heredado así, por la deuda de gobiernos anteriores, por la debilidad estructural en las finanzas, y esa es razón de más por atender el llamado del gobierno federal y de la Secretaría de Salud. A mí me parece que deberíamos respaldar al presidente de la República como un gesto de unidad nacional. Y obviamente en su momento él expresará, según su información, el plan económico de emergencia que se aplicará para restaurar la posibilidad económica del país. Entonces, me parece muy importante la pregunta y me parece que me da pie para decirles apoyemos al presidente de la República en esta crisis, esta pandemia que en el mundo está generando estragos, no sólo a la humanidad, sino a la economía de todos los países. Esta sería la primera pregunta de los reporteros que cubren la fuente del Senado y que están siguiendo la conferencia por las redes sociales que tiene. Muchas gracias, es la primera conferencia a distancia. ¿Por qué el Senado no puede? Porque hay que modificar la ley. Sin embargo, mañana vamos a hacer una especie de legislación también a distancia. ¿Por qué razón? Porque podrás estar en tu cubículo, seguir la sesión y luego la presidenta podrá dar un tiempo para que voten los que están en el cubículo, pero que no están en la sesión. Por cierto, tenemos el estudio bien hecho. Hay más de 30 personas vulnerables que son senadoras y senadores. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más de 60 y tantos años. Muchos son como 18, mayores de 65 y como 17 de 61 en adelante. En total como 35 senadores y senadoras que son más susceptibles y más vulnerables. Ellos serán los primeros a los que se les dirá desde tu cubículo, alejado, con una distancia sana, sigue la sesión. Y la presidenta podrá decir tienen 10 minutos más los senadores que se encuentran en cubículo y podrá estarlos llamando para que no lleguen todos en un solo acto, sino que pueda estarlos llamando o más, pueden ser 30, 50, 60 senadores que se encuentran en su cubículo y estar votando escalonadamente y que sigan el debate y la sesión desde sus cubículos. Es una modalidad que me parece correcta y que pone a salvo cualquier situación de probable contagio. Pero además de eso, hoy en la tarde ya tiene indicaciones la Secretaría General. Junto con la presidenta estamos implementando y con apoyo de varios senadores de distintos grupos parlamentarios se van a crear sanitizaciones hoy en pleno, en varias partes de trabajo. Más tarde se va a generar esta sanitización, se va a aplicar esta sanitización para los trabajadores, para la gente que acude, aunque está muy restringido ya el acceso y para los senadores y sus equipos, pero vamos a acudir a esta sanitización como medida de precaución. Y vamos a observar todo lo que nos sugiera o indique el gobierno y también pedirles a todos hagamos caso a las indicaciones institucionales, oficiales, no a la desinformación. Hagamos caso a las autoridades y cerremos filas con el gobierno para enfrentarnos a esta pandemia cuya fase no ha pasado de la 1. No, seguimos en la fase 1. Todavía no hemos iniciado la fase 2 y por esa razón debemos prepararnos a ella. Y esta modalidad de conferencia se ve extraño porque son muy pocos, pero vale la pena. Tenemos ocho preguntas. La primera es de Angélica Mercado. ¿Ocho preguntas? Tenemos ocho preguntas aquí en línea. Pensé que ya se había concluido. No, dice Angélica Mercado le pregunta si el Senado respalda que se convoque a una convención hacendaria de emergencia por ser Cámara Vigilante del Pacto Federal para acordar la distribución de recursos en medio de la emergencia. No me gusta especular, menos en épocas de emergencia. Lo que debemos hacer es respaldar al presidente de la República en un proyecto unitario, no buscar frentes distintos de debate y de confrontación con el Ejecutivo. No es el momento. Hay que atender las indicaciones del gobierno y al contrario me sumaría a buscar junto con el gobierno como poder independiente un plan, un programa que pueda enfrentar la crisis del coronavirus. Enseguida Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta ¿Cómo ha afectado al Senado el problema del coronavirus y hasta cuándo piensan seguir con actividades aparentemente normales? No, ha afectado, claro que ha afectado. Pues vean ustedes, el Senado ahora está desierto. Hay un 60 por ciento de personal, o sea que el 40 por ciento no está laborando por distintas razones, por edad, madres de hijos menores de ocho años, personas con problemas de salud, diabéticos o hipertensos y también personas con dificultades. Todos ellos están en sus casas. Sí ha afectado bastante, mucho. Y ¿cuándo llegará, dice Gerardo, la normalidad? Como dijo el filósofo de Güemes, la normalidad llegará cuando haya normalidad, es decir, cuando esté ausente la pandemia del coronavirus. La siguiente pregunta es de Gabriel Santomila que cubre para el Sol de México y dice ¿Mañana martes hay sesión y qué temas a discutir? Ya lo dije, hay sesión mañana y tenemos prioritariamente reforma constitucional al cuarto, plataformas digitales y probablemente outsourcing. Y tenemos otros 12 puntos en el orden del día de leyes distintas cuya minuta ya está en segunda lectura en el seno del pleno del Senado. Así es de que podríamos estar discutiendo mañana 15 leyes o bien de acuerdo con el preacuerdo con grupos parlamentarios sólo dos de ellas o tres, que es reforma constitucional al cuarto y plataformas digitales. La cuarta pregunta es de Rubén Feital que cubre para Canal 11. Pregunta ¿Qué recurso o figura jurídica utilizará el Senado en caso de suspender actividades? Dado que la Cámara de Diputados no puede otorgar permisos al no estar sesionando. ¿Podrían declarar concluido el periodo ordinario? Esa es una opción. Es lo que decía Víctor Ballinas es una de las opciones. Por eso es lo que se está viendo. Cuando se declara por anticipado un periodo se nombra la representación de la permanente y se cubre el requisito de pedir permiso a la colegisladora. Esa es una opción. Sin embargo, todavía no se resuelve. Es parte de lo que habremos de discutir esta tarde y mañana temprano con la Junta de Conexión Política. La siguiente pregunta es de Alejandro Páez de La Crónica. Pregunta ¿Qué impacto tendrá la cancelación de la cervecera en la confianza y certidumbre de empresarios y si hay condiciones del país para enfrentar la crisis económica que ya reconoció Andrés Manuel López Obrador? ¿Enfrentará México y el mundo? Sí. Yo tengo confianza en la fortaleza del país, el espíritu nacionalista y lo vamos a enfrentar. Obviamente entiendo que hoy tendrán reunión con los empresarios de la cervecera. Se optó por una consulta, un plebiscito para decidir la permanencia o no. La gente decidió. No tengo otra opinión, pero hay que generar condiciones de confianza al sector privado. Es indispensable generar condiciones de confianza y observancia del Estado de derecho por encima de todo. Eso es lo que yo creo. A los empresarios tenemos que atenderlos y tenemos que otorgarles confianza. Son los que generan empleos y el gobierno no puede por sí atender todos los reclamos sociales. Creo que es un momento clave para poder garantizarles a los empresarios inversionistas un Estado de derecho estricto. Y también la observancia a la ley para poder recobrar o recuperar o reforzar la confianza. Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias le pregunta ¿saldrán esta semana outsourcing y marihuana o ya no? No, Gerardo. Marihuana no creo porque todavía quedan temas por comentar. Aunque hay una reunión ahora de las comisiones no creo que salga. No está en los temas de discusión de los grupos parlamentarios lamentablemente pero esta crisis provocada por la pandemia nos sorprendió a todos y aunque estaba contemplado aprobarla ahora lo veo más lejano que hace diez días. Karina Aguilar de 24 Horas le pregunta ¿cuántos empleados están trabajando? ¿cuántos desde casa y si se tomarán medidas más drásticas? A ver me la repite. Sí, le pregunta Karina Aguilar de 24 Horas ¿cuántos empleados están trabajando? ¿cuántos desde casa y si se tomarán medidas más drásticas? Sí, es probable si se sigue en las recomendaciones de parte del gobierno y del sector salud si se endurecen las recomendaciones por supuesto que las atenderemos. Ahora hay un número aproximado de 500 personas que están en sus casas de casi tres mil trabajadores es decir un 18 20% no están trabajando en sus oficinas algunos están trabajando en su domicilio pero más o menos es un 18 un 20% todos los demás siguen trabajando pero si hay nuevas recomendaciones del gobierno o de la Secretaría de Salud las vamos a atender le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior si mañana no se tocará el tema de Rosario Robles Leti siempre pregunta cosas como todos difíciles miren llega apenas la minuta Leti la minuta que contiene el juicio político contra Rosario Robles llega mañana se ingresa al pleno el juicio político como ustedes saben es una facultad de control jurisdiccional del Senado sobre distintos miembros del poder judicial y del poder ejecutivo o exfuncionarios y es un juicio atípico único en donde la Cámara de Diputados se convierte en un órgano de acusación una especie de ministerio público y el Senado es el órgano de sentencia el Senado se convierte en un jurado en un jurado de sentencia que es quien dicta la sentencia ya la Cámara de Diputados ha concluido su trabajo y ha dicho y ha dicho la Cámara de Diputados por unanimidad que sí amerita juicio político la licenciada Rosario Robles lo hizo por unanimidad todos los grupos parlamentarios presentes votaron en favor de esta acusación ahora le corresponde al Senado quien lleva a cabo el jurado de sentencia la comisión jurisdiccional jurisdiccional que la preside Rocío Abreu ella es del grupo parlamentario de Morena ella es la presidenta de la comisión jurisdiccional y varios miembros de otros grupos la integran se pone a funcionar y se da la sentencia mi recomendación es que actuemos con sensatez desde mi punto de vista no es el momento de cortar cabezas ni es el momento de revivir la noche de los cuchillos largos pero será la comisión jurisdiccional la que determine con plena libertad no debe ser la venganza la que nos mueva nunca en nuestros actos pero será la propia comisión jurisdiccional erigida en órgano de sentencia quien dicte la sentencia es un tema que para mí no es frente a la emergencia que vivimos una prioridad eso es lo que pienso de manera personal y no voy a abusar de mi posición política para enderezar una serie de adjetivos descalificaciones o acusaciones contra nadie no lo voy a hacer por mucha tentación que haya en muchos sectores y en muchos grupos sugiero a la comisión jurisdiccional actúe estrictamente con apego a la ley no soy miembro de la comisión jurisdiccional pero confío mucho en la comisión jurisdiccional le mandan saludos toda la fuente que participó y le agradecen su apertura gracias a toda la fuente cuídense no están exentas por muy joven que estén nadie esté exento hay que cuidarnos todos extrememos precauciones este el aislamiento es bueno te invito a la reflexión aunque tengas problemas conyugales no, no es cierto yo soy feliz pero de ustedes los tendrán a todos muchas gracias gracias conmigo Gracias.